¿Qué tal amigos? Soy Germi y en este video les voy a mostrar un unboxing de algo que me acaba de llegar. Me compre, sí señor, el iPhone 6. Para todos ustedes... Nooo, me quiero matar. Miren esta pantalla como quedo. Ah no, requiere abrir este celular. La joda, ahora sí. Acá está el verdadero unboxing. Primero, obviamente, alcohol en aerosol. Desinfectamos por las dudas del coronavirus. Como saben, los virus están por todos lados. ¿Qué puedo llegar a ser? ¿Qué dicen que es? La verdad que estoy muy contento, era algo que me hacía mucha falta ya. Y bueno, no me aguanto más las ganas de abrirlo. Así que vamos al grano. A ver qué onda con este video. ¿Qué les parece? Me acaba de llegar. En realidad tenía otro video que estoy grabando. Pueden ir a verlo. Este es el video del unboxing, así que no me voy a enrollar más. Y vamos a proceder a abrir esto. que onda? ¿Coronavirus en el aire? ¿Por qué? No, 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 no. Esto hay que desinfectar los dientes. Bueno, primero que nada quería aclararles. Es algo que me compré yo y la verdad que no tengo ningún auspicio. Todo lo que yo hago sale a pulmón, ya sea arreglo de la moto, video, cámaras, todo. Así que, bueno, y YouTube todavía no me paga nada. Para que me empiece a pagar tengo que llegar a mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción, así que si no te suscribiste todavía podés ir a hacerlo y de esa forma contribuís a que siga creando contenido para ustedes. Y bueno, si les gustó el vídeo pueden dejarme un like, que eso ayuda bastante también. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Sí señor, el casco LC2. Acá lo tenemos. La verdad que el packaging está bastante bueno. Lucky, ¿vos qué opinas de todo esto? ¿Te gusta? ¡Wow! Bueno, copado. Tenemos dos cositos como de goma. No sé si alcanza a ver ahí. Bueno, estos dos cositos de gel, por la humedad. Interesante, interesante. Calco LC2. Esto es para poner, creo yo, el factor sanguíneo. Información de uso. Acá hay otra etiqueta. Acá también tenemos otra etiqueta. Acá el manual de uso. Bueno, mirá, dos calcos reflectarias y, por último, el llaverito LC2, que me encanta. Está buena esta, maldita. En mi caso, como mi moto tiene el arma, lo puedo usar con el control. Y ahora sí, vamos por el casco. Bastante bueno que traiga una funda, porque por ahí, cuando dejas el casco en la moto, que no se te raye, o si lo dejas en algún lugar, uff. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿eh? ¿Qué dices tú? Vamos a ver ahora si es el taller realmente. ¿Por qué? Bueno, eso es algo muy importante de las protecciones. Lo veo un poco chico, pero como pueden ver, no tiene movimiento. Me aprieta un poco los cachetes, pero eso después va a ceder con el tiempo. Es un talle M. Yo normalmente soy M en los talles de los cascos. Qué bueno. Estoy muy, muy, muy contento. Espero que ustedes también lo estén. ¿Quién no sabe para qué son estos pendorchitos? Me puede comentar acá abajo. Bueno, y mientras grababa el video del unboxing, me llevó un mensaje que ya estaba el Ticket, un pedido que también había hecho el Mercado Libre. Así que más tarde les voy a hablar unas características del casco que ya estuve probándolo. Y también, bueno, les voy a mostrar qué es lo que me llevo acá. Bueno, ya estoy en casa. Tengo el pedido acá y ahora vamos a ver el unboxing de lo que me compré. Pienso yo que es algo bastante útil. Se tratan de dos palancas para destalonar la cubierta. La verdad que la cubierta del Tornado es bastante dura y esto es algo esencial para el viajero o cualquier persona que anda mucho en moto. Así que decidí comprarme las por si las dudas, ya que, bueno, siempre llevo parque y solución, pero era una de las herramientas que me hacía mucha falta. Y volviendo al tema del casco, hoy anduve bastante en la ciudad y la verdad que las expectativas las cumplió a todas. Es bastante silencioso el casco del viento. Prácticamente no se escucha el viento, más allá de la comodidad que tiene su goma espuma. Es muy cómodo. Es bastante chiquito y me encanta la forma que tiene. La verdad que la experiencia con mi casco anterior, si bien tiene muchísimas batallas, el tamaño y el peso de este casco es mucho mayor. Este es un casco HUB que yo lo que hice fue taparle la marca porque la verdad que a mí no me auspicia ninguno. Si comparamos los pesos, es bastante más pesado este. Después, bueno, tiene ya varios años. Este me lo compré en el 2016 cuando hice mi primer viaje en el IBR hasta Chaco, que fueron 800 kilómetros. La verdad que no me puedo quejar. Fue un casco que cumplió. Estoy soplando con toda mi fuerza y el plastiquito este cubre perfectamente para que no se empañe. Tiene una forma bastante ergonómica que se adapta muy bien a la cabeza y la visibilidad es bastante amplia. Hay algo que todavía no vi y es si tiene desmontable el interior. Que sí, acá estoy viendo que esto tiene el interior desmontable. Eso es muy importante. Muy lindo. La verdad que estoy bastante conforme. El precio de este casco es prácticamente el doble a comparación de este que tenemos acá. Convengamos que este casco es uno de los más baratos del mercado. Se justifica y vale la pena poder comprarse algo así, ya que estamos hablando de nuestra vida y nuestra seguridad. Bueno, muchísimas gracias por mirar el video una vez más. Les mando un fuerte abrazo. Si no te suscribiste, acordate de suscribirte. Y si no viste el video anterior de observaciones de cuarentena, vayan a verlo, que acá se las dejo.